¿Qué pasará en infiel episodio 56? Ahora te lo diré. Saludos de Estambul. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, Derry escucha a Asia y a su esposo besándose. Al final del último episodio, Volkan se había ablandado con su ex esposa, pensando que un ladrón había entrado en la casa de Asia. Asia le hace besarla. Ali, a quien Derryn dejó en casa, ve esta escena y se confunde de nuevo. Volkan, por otro lado, piensa en Asia, quien dijo que no estaría con ella hasta el divorcio, pero a quien besó. Volkan continúa comprando bienes raíces con dinero de la empresa para asegurarse. Inmediatamente la señora Gonul acude a la empresa a pedir cuenta después de la contabilidad que la llama. Reduce las reuniones de la junta de tres meses a un mes y pide la cuenta de las compras. Volkan compró los bienes inmuebles que se comprarían en esos días en nombre de la empresa y pasó por alto la presión de la señora Gonul. Un hombre con convulsiones es llevado al hospital. La esposa del hombre es la hija de la mujer a la que el padre de Derrya dejó a su madre. Son hermanos por parte del padre y Derrya ha vivido toda su vida con el dolor de que su padre los abandone y los deje sin un centavo. En ese momento, el esposo de la mujer la dejó y estaba viviendo con otra mujer y comiéndose todo su dinero. Mar, cuando vuelve a ver a su hermano, pierde el equilibrio. Derrya llega al restaurante e intenta molestar a Neil haciendo lo que Selkuk habló con Volkan. Habla de Seren y su bebé y tensa el ambiente. Selkuk y Neil finalmente se reconcilian. Después de que Seren y Selkuk van al chequeo del bebé, la mujer va al restaurante para molestar a Neil, pero ella se enoja. Ella es consciente de que Asia Volkan está comprando con dinero de la empresa para asegurarse. Le da a Volkan la idea de perderse estas transacciones. Está resentido porque él y Derin se comieron todo el dinero que Volkan había ahorrado para Ali cuando se casaron. Le da esta mente a Volkan. Hace que Ali se haga cargo de la casa comprada con el dinero de Derin. Ali también escucha que Deria le da a Asia el collar que compró Volkan. Es consciente de que ningún ladrón ha entrado en la casa. Vivamos solos con Derin para superar a la señora Volkan Gonu. Compremos una casa para nosotros. Compremos una casa para el futuro de nuestra familia. Cuando Derin dice, ok, la conversación de Ipek con Demir hace que Ali se vuelva aún más agresivo. Demir le dice a Ali que le gusta Ipek y que no se retirará. Está devastado y enojado cuando ve a Ali de Mir besando a Ipek en los labios. Profundo. Le pide a Onur que hable con Asia sobre el video. Asia lo borra, pero dice que puede tener una copia de seguridad. Derin, por otro lado, se enoja aún más con esta palabra y va a su casa a hablar con Asia. Ali ha sido malo en la escuela. Dice que los vio besándose con su padre mientras él desmantelaba la casa y encontraba el collar y le pedía cuentas a su madre. Mientras Ali le grita esto a Asia, Derin los escucha y se enoja mucho. En este episodio, Volkan se opone a Asia y Deria. Al ver a Asia y Volkan bailando solos en Zapanka, Derin hace lo que dice su madre esta vez. No se dio al chantaje de Asia y que Onur lo besara. Hizo esto para poner celoso a Volkan de él. Dice que Asia siguió a su asistente, lo grabó en video y lo chantajeó. También dice que le anunció a su madre que venían aquí. Volkan deja a ambas mujeres allí y se va. Ali y Derin apagan su teléfono porque lo llaman. Volkan respira junto a Deria. Le pregunta a Deria si Asia está jugando con él y ayudándolo. Deria se ve afectada por la condición de Volkan, pero no deja de negar lo que ha hecho. Después de que Volkan va a la casa de Onur y pelea con él, los dos hombres pelean. Onur le dice que no se involucre en su sucio enfrentamiento después de ir a Asia. Selkuk y Nil pelean en su luna de miel y regresan. Tanto el corazón como Asia sostienen al Nilo y dan consejos. Cuando Derin no puede encontrar a su esposo en ninguna parte, incluso va a Asia. Asia encuentra a Volkan en casa de su madre como si se lo hubiera puesto con la mano. Él le dice que sus sentimientos no son una mentira y da varias respuestas a lo que dijo Derin. Al salir, le pide a Volkan las fotos de la boda de los dos y las toma. Deria le dice a Asia que Volkan está muy devastado porque entiende que no siente nada por él. Dice que no habló de volver a Derin. Asia le dice que Volkan no renunciará a Derin ni al poder y siguen a Volkan para demostrarlo. Al ver que Derin encontró a Volkan y se reconciliaron y se besaron después de una pequeña charla, Deria se da cuenta de que Asia tiene razón otra vez. Al regresar a casa, Volkan actúa contra Asia en el hospital al día siguiente e incluso lo ignora. Derin pone su soledad en su rostro. Asia hace un nuevo movimiento y finge tener un ladrón en su casa. Deria llama a Volkan y le cuenta sobre el incidente del ladrón para decirle que Ali debería quedarse con ellos esa noche. Volkan llega a casa con una mentira. Al final de su conversación con Asia, los dos se besan. En este episodio, Derin vuelve a ver juntos a Asia y Volkan. Después de conocer a Asia, Derin advierte a Volkan sobre la llegada de su esposa y se gana su confianza. Volkan escapó por la puerta trasera y le dijo a su esposa que llegó allí porque el sitio de construcción donde estalló la pelea estaba en Estambul. Ella dice que no le dio un collar ni nada. Como Asia no dijo que Volkan le dio el collar, Derin quiere creer esta mentira. Como Volkan lo sigue, es duro con Derin y comienza a comportarse con actitud. Asia sale del hotel y se encuentra con Onur. Le dice a Onur que Derin lo está usando. Que el que quería el divorcio era Volkan. Dice que Derin no quiere dejar Volkan. Onur se sorprende. Derin llama a Onur al día siguiente para jugar su carta de triunfo nuevamente y va a la casa del hombre. Onur le dice a Derin que sabe que ella no está divorciada y vive en la misma casa que su esposo. Cuando Derin todavía lo niega, él le dice que crea que tiene sentimientos y besa a la mujer. Derin no responde y sale de la casa, pero el asistente de Asia toma un video del incidente.